Bien, entonces como ya calculamos aquí el triángulo superior, nos faltaría calcular aquí la parte inferior, es decir, de 1 a 3 en el intervalo 1, 3 y aquí abajito tendríamos también otro triángulo. Entonces esto está delimitado con 1, 3 como lo tenemos aquí y tendría yo que aplicar nuevamente sobre la misma función, es decir, todos los cálculos los vamos a hacer sobre esta misma función. Entonces empezamos, como bien sabemos vamos a anotar aquí el delta de x que es el primer paso que tenemos que hacer y ponemos delta de x es igual a b menos a entre n, en este caso nuestra b es 3, a es 1 y n sigue siendo aquí n, entonces 3 menos 1 esto es 2, aquí nos quedaría 2 sobre n. Posteriormente tenemos que aplicar y delta de x y esto no hace falta nada más agregarle y a esto, nos quedaría 2y sobre n, enseguida tenemos que agregarle a más y delta de x y esto nos daría a que sería 1, entonces aquí nos quedaría 1 más 2y sobre n. Luego este paso que sigue es evaluar la función en la función que tenemos acá, es decir, este 1 más 2y sobre n lo colocamos donde está la x, quedando entonces aquí voy a colocarle por ejemplo menos 1 más 2y entre n y a este le tengo que sumar 1. Entonces aplicando aquí esto de los signos nos va a quedar menos, menos por más nos va a quedar menos, menos 1, menos por más nos queda menos también y nos quedaría 2y sobre n y aquí nos quedaría más 1. Ahora este menos 1 con este más 1 se van porque nos daría 0 y nada más nos quedamos con menos 2y sobre n. Después que tenemos eso podemos seguir aplicando lo que sigue que es, voy a notar aquí cuál es el paso que sigue, nos queda un límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de b menos a sobre n, ¿ya? Y esto multiplicado por la función f de n y esto multiplicado por la función f de a, o sea esta que está aquí, la que calculamos acá prácticamente. Entonces voy a ponerle aquí menos 2y sobre n. Seguimos haciendo esto y esto nos queda ya como el límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria, de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de b menos a, pero b menos a es esto, o sea 3 menos 1, o sea esto nos da 2 sobre n. Y tendríamos 2 sobre n multiplicado por menos 2y entre n y esto nos daría lo mismo, el límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 2 por menos 2 sería menos 4, menos 4y sobre n al cuadrado. Entonces para poder quedarnos solamente con la sumatoria nosotros colocaríamos aquí el límite, vamos a poner acá el límite de n cuando tiende a infinito. Este menos 4 con n cuadrada lo podemos sacar porque vienen siendo constantes y quedarnos nada más con el límite, es decir, perdón, la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i, de esta forma. Entonces como ya sabemos nosotros tendríamos el límite de n, límite de n cuando tiende a infinito de menos 4 sobre n cuadrada y el resultado de esta sumatoria como es i, nos quedaría prácticamente esta, es decir, n cuadrada más n, n cuadrada más n sobre 2 y esto sería, si observamos aquí es el límite de n cuando tiende a infinito de quien, en este caso sería menos 4, menos 4n cuadrada sobre n cuadrada, es decir menos 4n cuadrada sobre n cuadrada y este 2, ¿no? Vamos a poner aquí el 2, enseguida tenemos menos por más, nos daría menos y aquí nos quedaría 4n también, 4n, o sea, este 4 por esta n nos quedaría 4n y abajo nos quedaría 2n cuadrada, 2n cuadrada, así como está acá. Ahora, comentémoslo de hace rato que decíamos en el ejercicio anterior, que nosotros podemos observar de que por ejemplo, aquí yo tengo esta n, pero si esta n la simplifico, se va a ir esta n y se va a ir con este n cuadrada, es decir, con la n que tenemos acá y nos quedaría nada más una n, ¿ya? Eso que estoy diciendo es, si yo hiciera lo siguiente, aquí tengo n y aquí tengo n cuadrada, entonces esto es lo mismo si yo tuviera n sobre n por n, entonces se va esta n, se va esta n y me queda nada más un 1 arriba y una n acá abajo, es esto lo que está pasando aquí, entonces este 1 como multiplica 4 y aquí tenemos 2, ¿ya? Pero nos seguiría quedando la n acá abajo, o sea, esta n de acá queda aquí abajo, al aplicar el límite esa n sería, prácticamente todo tendría 0, entonces el resultado de esto ya evaluado al límite, esto es 0, aquí tenemos n cuadrada que se simplifica con esta n cuadrada y nada más nos quedaría menos 4 sobre 2 y ese menos 4 sobre 2 viene siendo menos 2, entonces el resultado de este límite es menos 2 unidades cuadradas. Ahora, lo que yo quiero comentar aquí es algo muy importante, este menos 2 lo único que representa es el área que tenemos aquí abajito, pero aparece negativo porque estamos calculando un área que está justamente debajo de este eje x, es decir, esta que tenemos aquí, aquí tenemos 3, ¿no? Entonces por eso aparece negativo, entonces para poder sumar el área total nosotros tenemos que tomar ese negativo como un valor absoluto y así poder aplicar nuestra área total, es decir, 9 medios de unidades cuadradas más 2 enteros, acuérdense del valor absoluto de esto, el valor absoluto de esto sería entonces 2 enteros y 2 enteros aquí serían 4 medios, y si hacemos esta operación aquí nos va a dar 9 y 10 serían 13 medios de unidades cuadradas.